Buenos días, amigos de los lolos. Estamos con Betty, que me está robando el zumo. Betty, ¿qué me haces con mi zumito, eh? ¿Qué me haces con mi zumito? ¿Qué? Que nos vamos a la clínica a sacar los hierros y empezamos con la rehabilitación, porque ella ya está mayor y grande. Sí, Luqui, sí. Vamos a quitar los hierritos, cariño. Vamos a quitar los hierritos, eh? Sí, por favor, quítame los hierros, que quiero ya caminar. Pobrinha. Llevo 22 días con el zumito en la pierna, que tiene que ser muy incómodo. Bueno, hoy no es lo que estamos. Ya os diré cómo queda todo.